En Colima, tenemos una macroinversión carretera de 6 mil millones de pesos. Estamos atrayendo inversión privada. Aumentamos la afluencia turística, ocupación hotelera y derrama económica. Alcanzamos la tasa de desempleo más baja en los últimos 16 años y redujimos la pobreza en 6%. ¡Vamos por buen camino! ¡Sigamos con la transformación! Gobierno de Colima ¡Gracias!